Hola que tal amigos voy a realizar un pequeño unboxing de un amplificador que acabo de adquirir Un Blackstar ID Core programable y bueno pues abriéndolo Sus respectivos cables de corriente y el buñedor Una correa Blackstar Y el amplificador Y su instructivo Aquí esta El Blackstar ID Corea 10 Es un amplificador programable Y voy a hacer pruebas de como suena así normal Y como suena la emulación Un pequeño review también de lo que es el software de interfaz Bueno lo nombre porque promete mucho Veamos Voy a hacer un pequeño review de este amplificador Blackstar El ID Core 10 Ahora voy a hacer solamente lo que es el amplificador sin meterme al software Y voy a explicar un poquito que es lo que tiene después de una examinada así rápida Lo acabo de abrir Y bueno Primero que nada Aquí tiene las entradas El input Para meter la guitarra Tiene una entrada para MP3 Donde puedes conectar un cable de este tipo En algún dispositivo En algún dispositivo reproductor Por ejemplo el celular Celular Es muy práctico para Tener una Tener una Para tener una sesión de De práctica Muy práctico este botón Y tiene Aquí su salida De audífonos que Enviada a consola Manda la señal Emulada de Lo que son los Gabinetes Cocos Efectos Como si fuera un procesador de efectos Manda la señal este A A la consola Y Pues suena como un amplificador de los grandes Como si estuviera conectado Un amplificador grande Ahorita hacemos una pequeña prueba Con los presets directos a consola El audio que están escuchando ahorita es Capturado de la cámara al aire Para que vean como suena Tiene la característica Este ampli que es Estereofónico Tiene dos bocinas Y tiene Un sonido Un sonido Como Como envolvente Como Se escucha muy Muy ancho Y bueno Vamos aquí directo al ampli con los presets Para ver como suena Tiene el modo manual Que es con el foquito encendido Y tiene el modo de preset Que son Los programas que ya vienen incluidos Vamos con el modo manual Para mas o menos ver Que es lo que Lo que trae este amplificador Aquí estoy en el En... Sin nada de efectos Ni de nada Y en un En el Clean Warm Que es lo... El... El... Como quien dice La simulacion del canal limpio Es simulacion porque Conectado a A una PC Para grabar O a una Consola Pues ya va simulado Lo que es un cabezal Un gabinete Y su microfonia Y bueno que estan los controles de ganancia Como cualquier amplificador Que es la saturacion o distop El volumen Y este boton maravilloso Que es el... La ecualizacion Es el boton ISF Para una ecualizacion mas este... Mas a fondo Eh... Con el software via USB Puedes eh... Tener tus presets mas a tu gusto El boton ISF Lo que hace ISF Lo que hace es que te da Eh... Una... Una gama de... De... De tonos que van De lo que es... Lo que llaman el sonido British Que son los amplificadores Marshall Mas hacia los graves Medios Y... Hacia el otro lado Se va mas hacia los agudos Eh... Emulando lo que hacen los amplificadores Como Fender O Mesa Boogie Pero... Pues... Puede estar toda la gama Ya sea que te vayas totalmente Hacia... Lo que es... British Que suena mas... Mas como mas cuerpo Mas grave O te vas hasta el sonido Mas americano Mas... Mas agudo Voy a divertirlo Lo voy a poner aqui a la mitad Estamos en el... Canal limpio Cream War Como les decía este... Este... Este boton es de saturacion Es como la distor No es que es un canal limpio Y da un poco mas de presencia Y es el volumen Eh... Si... Enseguida trae un... Un... Limpio Un canal limpio Pero mas brillante El... Clean Bride se llama Se nota un poquito mas... Eh... Diferente Al... Al... Al canal totalmente limpio Y bueno... Va subiendo en la escala de... De la distorsion Y... Enseguida trae el canal crunch Que ya trae mas distor Tengo el... La ganancia... Un poquito arriba de la mitad Con este se puede... Le podemos dar menos crunch O... Voy a acabar con... La ganancia un poquito a... Arriba de la mitad Por... Eh... Aquí ya se escucha... El canal crunch Con un poquito mas de distorsion Y... Enseguida tiene... El canal super crunch Que ya es... La distorsion... Pues ya... Para tocar rock... Heavy metal... Eh... La distorsion... La distorsion... La distorsion... Una vez mas moderna... Mas... Ya no tan rockera... Sino ya mas... Hacia lo que es el metal... Eh... La distorsion... Para tocar... Para tocar... Eh... Más... Un poquito... Metálica... La distorsion... Y... El ultimo canal... Es un... Una especie de booster... Que esta... Ya a tope... De... Saturacion... Y de volumen... Y... Y... Para solear... Y... Y... Resaltar... También con la distorsion... Así a tope... Y bueno... Eso es básicamente... Me voy a ir al... Para mostrar los efectos... Al canal numero... 2... El... Clean Bright... Limpio... Con un poquito de distorsion... Pues... Para probar lo que son... Los efectos que trae... Ya integrados... Lo enciendes... La modulacion... En el... En el numero uno... El Phaser... Numero dos... El... 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 El numero tres... Un Chorus... Y... Y... El numero cuatro... Un tremor... Vamos a probarlos... El Phaser... Asi... Limpio... Ahora un... Un... Flanger... Eh... Voy al... Tercer... Efecto de modulacion... Es el... 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 y el cuarto que es un tremolo estos efectos son ajustables con el botón tap para las variaciones de velocidad y bien, ahorita voy a apagar los efectos de modulación y me voy al delay voy a encender el delay es el nivel de efectos lo que se note más es un rebote primer tipo de delay segundo ahí es solo un rebote este es multi subo a todo para que se note más y el cuarto tipo de delay más bien este es multi este es el que rebota varias veces este nivel vamos a bajarle a... con este botoncito tap se modula la velocidad del pressure si el tempo de la canción es uno, dos, tres, cuatro en ese tempo, más o menos quedan los ecos, los rebotes si vas más arriba pum más rápido quedan más con este botón se modulan vamos a echar vamos a echar un ejemplo pero si es esta que es muy conocida voy a subir el delay para vamos a echar vamos a echar bueno este es el Delay apago el Delay y seguimos con el tercer efecto que es la reverberancia que también se divide en cuatro tipos de reverberancia en los respectivos números 1, 2, 3, 4 enciendes la reverber número 1 voy a poner un poquito más de la mitad nada más para que no se vea tan exagerado y voy al número 2 vamos reverber número 3 con esta característica que tiene el sonido envolvente se escucha así como muy amplio voy a acentuarle toda la todo el efecto para que se note y vamos hacia la cuarta rena y pues bueno este es lo que del modo manual lo más rápido para hacer uno para moverlo así de modo manual es la forma así como quien dice rápida vamos al modo de preset pero esta vez voy a conectar la salida emulada la voy a conectar directo a la consola para que puedan apreciar mejor ahorita el audio que acaban de escuchar es captado del aire y para quitar el modo manual los presets vienen en este botón son los presets que trae por default ya trae sus combinaciones si se fijan empieza a cambiar aquí la las combinaciones de efectos y niveles vamos a probar cada uno pero el audio va a ir ahorita enseguida de aquí de la salida de emulada para que aprecien la fidelidad del audio y al final un review si muy rápido de lo que es software que es el video que es el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Voy a dar un pequeño vistazo a lo que es el software que viene con este amplificador que se llama Insider y está en descarga gratuita en la página de Blackstar, tiene su micrositio y bien, no es más que una interfaz, no es un generador de sonido, no lo puedes usar como instrumento VST en las sesiones de trabajo, solamente es una interfaz que te sirve para setear el amplificador vía ordenador y para que tengas tu librería de efectos, de cadenas de efectos y bueno, así muy rápido, se conecta vía USB al amplificador y básicamente son los mismos controles que tiene el amplificador, el canal Clean, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, la distorsión y la distorsión a full con booster, cada canal con su respectiva ganancia, exactamente igual que en el ampli, el botón de volumen, a diferencia de en el amplificador, aquí tienes tres bandas de ecualización, en el amplificador solamente tienes el botón ISF, como decíamos, hacia este lado, hacia la derecha, más hacia el sonido británico, Marshall, Orange y hacia la izquierda, más hacia Fender, Zabugi y toda la gama intermedia, donde gusta exponerle, es una maravilla, esto tampoco viene en el amplificador, solamente se puede setear aquí vía software, el TBT, que es como la simulación de válvulas, según entendí, y los efectos, el de modulación, aquí lo enciendes y lo apagas, el tipo, es más fácil aquí en el software, porque está muy gráfico y los controles puede ser, chorus, flanger, la modulación del tiempo, los seteos más a detalle, más a fondo, el delay, los tipos de delay, aquí aparecen sus nombres, su respectivo tap, y el tiempo, el nivel, el feedback, trae un poquito más de parámetros, lo que te pueden quedar, más personalizado, los seteos, los programas, y la reverb, los tipos de reverb, es solamente la interfaz para manejar, viene con un reproductor de sonido, forma de cassette, y simula lo que son los cassettes viejos, o sea, aquí las puertas de tu librería de MP3, y te aparecen aquí en este lado, como cassettes, y pues, ya solamente da doble click, para que lo cargue, y los play, este reproductor, lo que tiene, aparte del volumen, puedes disminuir la velocidad, si se trata de hacer una práctica con alguna backing track, la comunidad en línea, te tienes que registrar y loggearte, y puedes compartir tus presets con toda la comunidad virtual, tiene un afinador, y pues básicamente es todo lo que contiene, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!